Buenos días amigos, ¿cómo están? Hoy es 9, martes 9 de enero, pero prácticamente para los que son papás me van a entender es primero de enero porque hoy Emilia regresó a la escuela son las 9.15 de la mañana, ella ya está ya muy a gusto, dice Jera que se quedó súper bien el día de hoy tenemos una alerta climática, está cayendo agua nieve, le llama Jera o sea, está lloviendo, pero es nieve al mismo tiempo, está raro pero pues se aconseja salir lo menos posible así que vamos a estar atentos a ver cómo se va desarrollando el clima este día yo ayer en la noche sí pasé mucho frío, por más que me tapaba no se me quitaba y amigos, de lo que se perdieron ayer, ayer no les grabé, pero estuvo bueno el chisme yo sé que ustedes nos vieron el domingo con toda la actitud, haciendo súper, haciendo que el meal prep que vamos a empezar con todo, que tú y yo, que la flexibilidad y la motivación y todo eso el domingo en la noche le iba a Jera, amor, mañana lunes cuando te vayas al gimnasio levántame a las 6 porque pues me quiero despertar, hacer mis páginas matutinas y yo hacer mis cosas y empezar desde temprano a la mañana Jera, sí, 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 esa noche me levanté varias veces así que cuando Jera me intentó despertar yo dije, ay, paso, empezamos mañana, hoy no puedo y en esos 100 horas después que Jera me dice, levántate, mire ya, levántate y yo todavía le contesto como si fuera mi mamá y me estuviera regañando no te preocupes, está bien, yo decidí no levantarme ¿qué? ¿de qué hablas? ¿que te levantes? me dice pasó algo, me levanto y me dice, no, o sea, lo que pasa es que se volvió a salir el agua del boiler y yo, ¿cómo no puede ser? los muebles, se enfriega gracias a Dios solo llegó al cuarto de lavado y a la cocina no alcanzó a llegar a la sala y enfriega Jerillo moviendo todos los muebles para que no se nos puedan mojar nunca salió a la sala luego, luego Jera marcó a las oficinas de aquí y en como 20 minutos ya llegó la persona de mantenimiento llegó también las personas que desinfectan y el plomero ahora sí nos esperaron hasta en la noche como la vez anterior que fue cuando el agua se salió pero bueno, Jera ya estaba bastante molesto y solicitó un cambio de unidad en la oficina entonces, ayer fuimos a ver las unidades que nos enseñaron tenían solo tres opciones disponibles una de ellas era un departamento más pequeño que este la otra, la verdad es que estaba muy extraña la configuración, amigos y tenía una vibra muy extraña estaba refundida, refundida hasta el final, bien escondida y a Jera ni a mí nos encantó y la tercera era la opción original que nosotros habíamos visto cuando Jera vino a ver departamentos aquí lo que pasa es que cuando le enseñaron la casa modelo a Jera el departamento estaba bien como nosotros queríamos que las áreas comunes tuvieran madera y que los cuartos pues no había problema que tuvieran alfombra Jera firma el contrato y cuando le entregan las llaves aquí porque ya se vea desocupado el departamento para que él pudiera entrar pues resulta que ese departamento era todo alfombrado y a Jera no le gustó entonces él solito fue cuando se puso a buscar más depas en el mismo complejo y pues encontramos este de aquí para no hacerles el cuento más largo, amigos vamos a este departamento que era la misma configuración que habíamos visto originalmente y ese sí tenía los pisos de madera en las áreas comunes y estaba alfombrado tiene bastantes pros, tiene dos que tres contras pero ya nos decidimos que va a ser ese y otra vez nos vamos a mudar nos vamos a volver a mudar yo creo que las cosas pasan por algo vean yo aquí justo la noche anterior había sacado unas pruebas que compré para revisar si había mo en el piso después de que se mojó pues yo como que no me quedé muy tranquila y la iba a hacer en la mañana pero pues fue cuando se inundó y sinceramente no voy a tirar el dinero a la basura utilizando estas pruebas si ya nos vamos a ir de aquí estas pruebas yo no las conocía aquí te vienen las instrucciones qué es lo que tienes que hacer pero una vez que tomes la prueba tú la mandas a un laboratorio y ahí te dicen qué onda entonces pues nuestro plan de empezar con todo y que el meal prep y que tú y que yo y que las páginas matutinas pues por lo pronto no fluyó pero tenemos la mejor actitud de hacer lo que se puede con lo que se tiene hoy le vamos a meter turbo a la casa yo estoy a punto de subirles un video me falta editarlo un poquito más meal prep no hice pero le hice a mire en la mañana pollito coreano y de una vez aproveché para dejarnos preparado nuestro pollo ahorita voy a poner la arrocera a cocer el arroz y voy a guisar unas verduritas y ya desde ahorita voy a tener la comida de la hora de la comida para ya no tener que estar pensando ni ensuciando la cocina les deseo que hayan tenido un mejor inicio de semana que nosotros amigos y arrancamos este vlog ahora sí ¡Gracias! 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 oigan estas alarmas contra incendios están quedando sin batería y a cada ratito suena un pip entonces la tengo que apagar pero esta cosa le da por sonar amigos en la madrugada a ver ¿cómo me trepo aquí? listo ¿cómo sonó? pip ahora sí está cayendo nieve y bastante grueso el copo si me preguntan a mí ¿cómo se hace cayendo? Oigan, vean mi masa madre No ha crecido absolutamente nada en dos días Que tengo alimentándola Yo no sé si es el frío O estoy haciendo algo mal Hoy le acerqué todo el día a la estufa Y le valió queso Y estuve toda la mañana editando, amigos Ya terminé el video Ya se lo subí Estuve también recogiendo el área común Me falta mi cuarto Y mañana me voy a dedicar al cuarto de los niños Estuve organizando un montón de juguetes Ah, bueno, aparte me metí a bañar Me encremé y toda la cosa Me quería planchar el cabello y maquillar Pero a ver si se puede Jera no vino a comer Por eso puede adelantar tantas cosas Pero José se acaba de levantar de una siesta Entonces a él ya le voy a preparar su comidita Vean, este es mi arrocito Le voy a poner un chorrito de aceite de ajonjolí Y furikake Esto lo voy a mezclar Bueno, al final de cuentas En realidad todo lo voy a mezclar, amigos Un poquito de kimchi Siento que este les quedó medio chirris Tienen de otra marca Pero venden como de un litro Y se me hace mucho Pero se me hace que sí lo vamos a terminar comprando El kimchi es súper bueno Para el tema de los probióticos Y ya para terminar Un poquito de ajonjolí Tostado Oigan, creo que no les había dado la cara en todo el día ¿Verdad? Pero es que no paré Les acabo de subir el videíto Ando contestando sus comentarios Y yo creo que la productividad Tiene un límite al día Y la mía El día de hoy se agotó Emi ya llegó Está en su cuarto ahorita Jera no alcanzó a comer, amigos Pero esperemos que hoy salga Pues a buena hora, entre comillas Porque tiene mucho trabajo ¿Qué? ¿Cuál le pongo? Ese Ya ni siquiera le pregunté ¿Qué pasó? ¿Qué le contestaron? Para ver si nos íbamos a cambiar De departamento o no A ver, le voy a preguntar de una vez A ver si me pela Oigan, y la alerta climática Y todo este show Fue pura lluvia, amigos Nada más Puro pancho, diría Emilia Nevó lo poquito que les grabé Y ya lo demás fue lluvia No sé qué tan frío está Vamos a ver qué tan frío está Fuérita Dice sensación térmica es cero Y me sale que va a haber nieve El jueves y el sábado Uy, amigos Nunca había visto estos números Domingo Menos 15 grados Lunes Menos 18 ¿Qué es esto? Unos amigos me comentaron que Creo que justo es Mediados de enero A mediados de febrero Hay unas semanas que están Bien cañonas Y creo que precisamente son esas Porque O sea, la mínima Son menos 18 Y la máxima son Menos 11 grados Yo estoy súper motivada Oigan, hace mucho tiempo Que no me daba por limpiar Y que fluyera la limpieza Que siempre Desde que voy limpiando Una cosa Recojo otra Y era como que ¿A dónde iba? Y me cuatrapeaba Pero ahorita me enfoqué Dejé el celular Y dije Voy a limpiar La cocina La sala Y el comedor Pero así como si fuera A recibir visitas En 40 minutos Y en friega En la sista del bordo Me puse a limpiar Literal Corriendo amigos Y quedó súper bien Mañana me voy a dedicar Como les comenté Al cuarto de los niños Y pues nuestro cuarto Está bien No se le puede hacer más La verdad Estoy muy emocionada Porque si nos llegamos A cambiar de departamento El que vimos Tiene muchísimos más espacios Para almacenamiento Que es lo que nos hace falta Aquí Y aparte No tenemos vecinos arriba Lo que no estoy segura Es si nosotros vamos a ser Los vecinos enfadosos Porque no entiendo En la planta Si nuestra área común Está sobre nuestro garage O está sobre la casa De los vecinos de al lado De todas formas Vean Aquí tiene una regla Literal en el manual Dice A partir de las 9 de la noche Son las horas calladas No puedes usar Ni la lavadora Ni la lavavajillas Ni la secadora Ni puedes hacer ejercicio O sea No puedes estar corriendo Y para esa hora Los niños ya están dormidos Aparte Estaremos en el tercer piso Así que no va a haber problema Ya es la hora de la cena Voy a hacer unas quesadillas Para Emilia Hola Van a llevar puro quesito Nada más Hola Hola amigos Hola Le puedo poner machaca También en mí Puede ser queso Y machaquita Sin huevo Solo machaca y queso No gracias Es puro queso Ok Mañana va a ser su primer día En la escuela nueva Me van a enseñar Todos los cuartos Y me van a presentar Todos los amigos Te van a presentar A todos los amigos Como casi todos Ok ¿Cómo te sientes? Pena ¿Tienes un poco de pena? Ya veo Es normal Porque nunca había entrado Esos cuirantes Los ando leyendo amigos En la sección de comentarios Y me están dando Sugerencias Sobre ¿Qué podemos grabar? La mayoría coincide Con que recetas Temas de salud mental Aunque yo sé que hay un grupo Que no le gusta Le da flojera Por eso yo siempre Se los intento Camuflajear Y meter ahí Como que escondidas Muchos me dicen también Que haga como videos Comparando Japón Con Estados Unidos Y con México Pero yo sé que no me puedo Basar siempre En los gustos De todos Porque pues no todos Puedes dar gustos Pero están viendo Que batallo con la gente Que me dice Que no supero Japón Para mí Japón y México Es una medida Es como una regla Con la cual puedo Comparar Estados Unidos Porque pues es lo único Que conozco amigos Lo poco que conozco De Japón Y pues lo que conozco De mi país Pero a muchas personas No les encanta Me voy a hacer Una quesadilla A mí La verdad es que ya me comí Una Pero me voy a hacer otra Y ahora sí le voy a poner Salta de chiltepín Amigos Es que qué delicia Las tortillas de maíz En Sonora Comemos tortillas de maíz Pero son tortillas blancas Tengo entendido Que mezclan La harina de maíz Con la harina de trigo Por eso se ven así Y en su mayoría Es más harina de trigo Entonces el sabor Es totalmente diferente De hecho También son súper suavecitas Son muy ricas también Pero estas tortillas O sea Qué rico Saben a México Y a mí le está gritando Qué delicia Desde la sala Bueno desde la sala Como si estuviera tan lejos Pues está a dos metros de mí ¿Te gustó? ¿Ya te la acabaste? ¿Todavía no? Sí ¿Sí? Yo sí le voy a poner Machaca a la mía Y por ahí leí en un grupo De mexicanas Donde estoy que Bajaron un montón La calidad Dicen que antes Estaban súper ricas Yo cuando estaban Mis suegros aquí Amigos Las compramos Y yo creo que más bien Esta vez que las volvimos A comprar Estaban viejas Porque la primera Eran de otra tienda mexicana Y se inflaban completamente Como si estuvieran recién hechas Y estas se me llegan a romper Un poquito Porque yo creo que si están Pues viejonas Pero no le hacemos el put Están igual de ricas Y este queso Este lo compramos en Costco Pero por Instagram Me dijeron que Lo venden en todas partes Es queso chihuahua Súper rico también Ahí viene Emilia Y algo les voy a contar Este queso A mí nunca No me gusta No me gusta Oigan el otro día Una amiga me enseñó Me estoy quedando sin piel Espérenme tantito Oigan les platicaba Que el otro día Una amiga nos enseñó Que tiene un cortador De uvas Yo no sabía que existía Ese grandísimo invento Ya ven que por seguridad Para que no se tragan Los niños Siempre les tienen Que partir las uvas En teoría Hasta los Seis años de edad No me acuerdo Pero hay gente Que incluso hasta los ocho años Se la siguen partiendo Amigos Y yo digo también Que está bien Porque no sé ustedes Pero las uvas Cada vez están más mutantes Y más grandes Pero con esa cosita Súper fácil O sea Era un tubito así Casi como un destapacorchos De esos que son de batería El caso es que metes la uva Le aplastas el botón Y sale partida en cuatro Una chulada Y aquí ando yo Partiendo a la antigüita Ya sé Si le digo ajera Que lo compremos Me va a decir Que es una compra Totalmente innecesaria Pero son de esas cosas Que te dan alegría tener ¿Se acuerdan que en el vlog anterior Les enseñé que compramos Estas Es una mezcla Como de habanero Ahumado con miel Ya la probé No me encantó amigos Sabe No es broma A Miguelito Miguelito ahumado Un poquito más picante O sea Incluso la textura Así el granito No es como Cuando compras Unas especias en polvo Sino como Tal cual el Miguelito Se antoja No para cocinar Pero para así ponérselo Por ejemplo A las palomitas O sea Vean Estoy intentando enfocar Está rico Pero se me hace raro Ponerle esto a la comida Acaba de terminar Una mañana Caótica Ya saben Cuando estás con el lunch La mochila Preparando Y todo eso Hoy fue el primer día De escuela De Emilia En su segunda escuela Que es ya una escuela Estadounidense La otra Es una escuela Donde toda la clase Todo el mundo Al español Entonces pues estaba Ella muy a gusto No digo que acá No vaya a estar a gusto Porque ella también Habla muy bien inglés Amigos Pero pues estaba nerviosa Porque ya saben Va a conocer amigos nuevos Maestras nuevas Yo también tengo nervios Por ella Pero yo sé que Le va a ir perfecto Porque ahí donde la ven Emilia es tímida Los primeros cinco minutos Que la conoces Después no hay quien la pare Y depende con qué pie se levantó Porque tú puedes pensar Que es muy tímida Y en el parque Con todos los niños Hace amistad Hey, hola Vamos a jugar No sé qué Vamos a hacer esto Ella se pone a organizar A todas las personas Incluso a niños más grandes Nunca le ha intimidado Hablar con niños más grandes Yo nada más tengo tres horas Que son los que ella va a estar En la escuela Para hacer mis pendientes Más grandes Por lo pronto Voy a dejar mi cocina Al 100 Mi cocina es el corazón De la casa amigos Ustedes pueden ver Mi casa patas para arriba Pero la cocina La van a ver bien Porque ese es el reflejo De mi estado de ánimo Ahorita está bastante decente Pero tiene algunos cubiertos De ayer en la noche Los platos del desayuno Y también tengo que dejar La comida lista de Jera Porque hoy va a venir A dejar Emilia Y en lugar de comer aquí Se va a llevar su toper A la oficina Porque tiene mucho trabajo Tengo que tener eso listo Estoy levantando el cuarto De los niños poco a poco Haciendo limpia de juguetes Me propuse hacer hoy 15 minutos De limpia de juguetes En el cuarto de los niños Y estar sumando 15 minutos Todos los días Hasta empezar a ver Un cambio Y adivinen que Ya nos contestaron De la administración Ya es definitivo Nos vamos a cambiar De departamento Al otro departamento Que es un poco más grande Pero Jera y yo Estábamos pensando Que quizá para ese departamento Sí vamos a tener que separar A los niños Ya se los vamos a enseñar después Ahora sí Sin muebles Les voy a hacer el house tour Que tanto me pidieron Porque luego No empiezo a hacer la mudanza La casa está Hecha un cochinero Y lo último que quieren Es estarla subiendo a internet Creármelo Así que voy a aprovechar Que el depa está vacío Para grabarles El house tour Que tanto me han pedido Aquí tengo mi paciencia líquida Les estaba platicando Por Instagram Justo que me levanté Yo con toda la actitud Me costó muchísimo Despertarme amigos Jera fue al gimnasio Y le dije Ayer en la noche Amor Cuando te vayas A ir al gimnasio Por favor Despiértame Porque yo quiero hacer Pues mis páginas matutinas Estirar Hacer ejercicio Lo que sea Ya quiero que mi rutina Empiece desde las 6 de la mañana Como antes Me levanto Estuve dos minutos más En la cama Y dije no Yo puedo Me paré Me vine Pasé la ropa De la lavadora A la secadora No la prendí Y en lo que salgo Emilia ya estaba parada En la sala amigos Así Con el pelo Así Mamá Ya es hora de despertarse Y yo No No amor Vámonos de regreso a la cama Porque no se quería acostar sola Dijo que había tenido una pesadilla Pues ahí te voy Obviamente Ya no me volví a despertar Hasta que regresó Jera del gym Y pues ya era tiempo De hacer desayunos Y cambiar a los niños Pero el intento se hizo amigos Y no nos desanimemos El intento se va a hacer mañana también Cuando yo tenía Emilia nada más Ella tenía una rutina de sueño muy fija Y no se levantaba en las noches A lo mucho una vez creo Pero siempre se levantaba más o menos a la misma hora Entonces yo ya podía disponer mejor de mi tiempo Aquí es una lotería Yo no sé si los niños me van a dormir bien Yo no sé a qué hora se me van a despertar Entonces yo no es como antes Que puedo decir Me levanto todos los días A las cinco y media Edito Hago ejercicio Y me hago mi rutina Porque Me puedo levantar a las cinco y media Y a las cinco cuarenta y cinco Ya voy a tener a uno de los niños llamándome No es que fales Estoy platicando Para como se comparen con gente Que sí tienen Ese tipo de rutinas Y también tienen hijos Acuérdense Que todos tenemos Una historia diferente Con eso significa Que ellos lo pueden hacer Y tú no No Tú también lo puedes hacer Pero a lo mejor si dices Ay no ¿Por qué si lo intenté? No me sale como esta persona Pues porque hay que volverlo a intentar Porque a lo mejor tus hijos se levantan Y los de ella no Entonces pues mañana será otro día Para volverlo a intentar No se me desanime De hecho Esto es algo que venía platicando Con mi psicóloga Porque me levanté el 25 de diciembre Y sí sentía un poco de tristeza Por nuestra familia en Japón Por mi familia en México Estoy acostumbrada A ver es que quiero que entiendan algo amigos Algo que ustedes no han captado Imagínense que tuvieron una relación muy larga Con el amor de su vida ¿No? Y cortan Cortan Y pasan muchos años Y ustedes superan al amor de su vida Y pues ahí lo tienen En un lugar muy especial Y después se enamoran De otra persona Que no sabían Que se podían sentir así Que están maravilladas con él Que tienes una relación sana con él Que todo funciona Y por azares del destino Vuelves a cortar O sea Tú no vas a extrañar Al primer ex novio Que ya había superado O sea Tú le vas a llorar A tu novio más actual Entiéndanme Que eso es lo que me pasa a mí Cuando digo que extraño Japón Y la gente me sale a decir Pero tú eres mexicana Deberías estar diciendo Que extrañas México Yo ahorita lo que me duele Pues es lo más actual Lo que extraño más recientemente Pues platicando con mi psicólogo Le estaba diciendo Que Que mi único punto de referencia Para alguien que ha vivido Lo que yo he vivido Bueno aparte de Damaris Que ya estaba en una situación Muy diferente en Alemania Con su esposo Pues es Gera Lo más cercano que tengo Entonces que yo le pregunté Amor O sea No entiendo No extrañas nuestro hogar Porque cuando yo les digo Que extraño Japón No es tanto el país Amigos No somos japoneses No es tanto eso Es nuestra vida en Japón Nuestro hogar en Japón Y le digo No lo extrañas O sea No extrañas como que Ay ya van a venir Los amigos a la casa Ya vamos a tener esto Ya vamos a tener lo otro Y me dice Claro que lo extraño amor Claro que los extraño muchísimo Y yo es que a mí me duele mucho Y me dice Pues también También me duele Pero también veo las cosas Que tenemos acá Que podemos Acabamos de ver A nuestros amigos de México Y así yo le digo Sí también estoy consciente Solo Y estoy muy agradecida Con todo lo que tenemos acá Pero pues eso no quita Que ahorita pues me duele esa herida ¿No? Y al final de cuentas Pues mi psicólogo Y ya estábamos platicando Que no te puedes comparar amigos O sea Yo no me puedo comparar Ni siquiera con Gera Porque Gera Tiene una historia Y yo tengo otra historia Y es muy diferente No es lo mismo la historia De un Gera Que migró De México A Japón A una Mireya Que migró De México A Japón Les voy a explicar Brevemente Porque yo les he comentado Que tengo como Desde los 17-18 años Que ya no vivo En casa de mis papás Porque pues me fui a estudiar A la universidad A otra ciudad Entonces Siempre fui muy independiente En ese sentido Circunstancias de la vida Se mudan de Sonora A Guadalajara Pero yo básicamente De los 17-18 años Yo ya no tengo Un cuarto en casa De mis papás Y no los digo Como reclamo para nada Y Gera siempre ha tenido Ese cuarto en casa De sus papás Gera cuando va a casa De sus papás Puede decir como Ay Llegué a mi casita ¿Saben? Yo cuando voy a casa De mis papás Es como Es más Ahorita se acaban de mudar Voy a llegar a conocer Su casa No Yo no digo Voy a mi casa En Guadalajara Gera sí dice Voy a mi casa En Ahojoa Yo digo Yo voy a la casa De mis papás En Guadalajara Yo no me siento Que sea parte De esa casa En Guadalajara Porque ni la conozco Amigos Más que lo que me enseñaron Ellos por el celular ¿A qué voy con todo esto? Después de haber pasado Muchos años viviendo En Hermosillo Como estudiante En Guadalajara En cuarto de estudiante En Ciudad de México Con mis roomies Pues yo había olvidado Lo que era tener un hogar La calidez de tu hogar ¿Sabes? Y me voy a Japón Y fue un borrón Y cuenta nueva Y fue formar una familia Ahora sí A mi medida Y a mi antojo Dejamos entrar A las personas Que Pues ahora sí Que estaban en la misma Sintonía que nosotros Y las que no les dábamos Las gracias Y así con permiso Entonces al momento Ahora sí De cambiarnos De Japón A cualquier parte del mundo Yo no tengo Esa sensación De decir Ay X No pasa nada Si no funciona Aquí en Estados Unidos Porque yo tengo Mi hogar acá Que yo sé Obviamente O sea Yo sé que si yo quisiera Mañana me voy a casa De mis papás Y mis papás Me van a recibir Encantados de la vida No voy por ahí Pero esa sensación De pertenecer a un lugar Me explico Yo tenía como unos 3, 4 años Que les decía Que era muy extraño Que cuando yo llegaba a Japón Yo empecé a escuchar El japonés Y decía Ay Ya Llegamos a casita Saben O sea Yo ya me estaba En el semáforo En Nissan Que estaba súper cerca De la casa Y yo decía Ya amigos Ya estamos en casa Qué tranquilidad Qué a gusto Probablemente Cuando Jera viaja A Navojoa Y empieza a ver El desierto Y empieza a ver La figura Del Jackie A la escultura Dice Ya Ya llegué a casita También Que él lo puede sentir Al llegar a Navojoa Y lo podía sentir Al llegar a Japón Porque hablando con él También me decía Que él se sentía así Yo no tengo eso O sea Ahorita no lo tengo No digo que no Lo voy a volver a formar Sí lo voy a formar aquí Y yo soy consciente También que mi hogar Está donde está mi familia El hecho de tener a Jera El hecho de tener a mis hijos Hace que sea más rápido Y más llevadera Esa transición Hay gente que tiene que pasar Por esto solo Y debe de ser Extremadamente difícil Por eso les digo No dejen que nadie Invalide sus sentimientos Creo que las personas Que migramos Estamos expuestos A demasiada Invalidación Tanto de personas Que nos quieren apoyar Como personas Que no nos quieren apoyar Porque hay muchas personas Que al quererte apoyar Minimizan lo que sientes Diciéndote Deberías de valorar Que estás en un país Muy bueno Hay gente que se está Muriendo de hambre Con tal de que tú Tú te sientes un poquito mejor Pero al final de cuentas Eso lo único que hace Es sentirte como Entonces estoy mal de la cabeza O sea Mi corazón está mal Por sentirse triste Porque no me debería Estar sintiendo triste Porque debería de estar feliz Otra frase Invalidante Para los inmigrantes Que este es un tema Que lo vamos a hablar Más a detalle después Puede ser como Yo no sé por qué te quejas Yo no sé por qué estás triste Si tú eres el que te querías ir Deberías de ser más agradecido Échale ganitas Me dijeron hace poquito Como si no le echara Suficientes ganas Y es que de verdad Me asombra Que hay una gran cantidad De personas No digo que todas Pero sí hay muchas Que no saben Que se pueden sentir Dos cosas Al mismo tiempo Les voy a poner un ejemplo Cuando te casas Estás extremadamente feliz Por iniciar Un nuevo proyecto de vida Con esa persona Que amas Y al mismo tiempo Puedes estar un poco triste Porque ya vas a dejar La casa de tus papás Porque ya no vas a vivir Otra vez ahí Porque ya la dinámica Va a cambiar Y eso no quita Que estés extremadamente emocionada Por iniciar tu vida nueva Con tu esposo O sea Sí se pueden vivir Dos cosas al mismo tiempo No lo digo yo Lo dicen los psicólogos Las personas que emigramos Podemos llegar precisamente A sentir mucha culpa Por sentir como nos sentimos Porque pensamos Que no estamos siendo Agradecidos con la vida Puedes estar como yo Completamente agradecida Por esta oportunidad Y emocionada Por los proyectos Que se vienen Y al mismo tiempo Puedes estar triste Por lo que dejaste Porque para abrir una puerta Tienes que cerrar otra Los sentimientos están ahí Para recordarnos siempre algo La tristeza también existe Para recordarnos Lo importante que es Para nosotros algo Y a partir de eso Poder tomar acciones Para ver Qué hacemos Si ustedes no saben Cómo validar a una persona La mayoría de las veces Lo único que tienen que hacer Es escucharla Y quedarse callados O decir Hay algo que puedo hacer Para que te sientas mejor Aquí estoy para escucharte Nunca he pasado Por una situación así Pero me gustaría Entenderte En lugar de estar Dando rápido A la solución A qué tiene que hacer Para que se sienta mejor No digo que esa parte No vaya a llegar Claro Pero siempre La primera etapa Es la validación Ya después Que esa persona Sienta lo que tiene que sentir Pues ahora sí Vamos a animarlo Vamos a decirle Qué te parece Que vamos a un café Qué te parece Que empezamos a hacer Una actividad nueva No sé Me desvié totalmente Ni sé por qué Les estoy hablando de esto Pero ustedes me pidieron Que hablara De vez en cuando De estos temas En el canal Y lo estoy haciendo Bueno la conclusión De toda esta lección Del día de hoy Era que No hay que compararse Con las demás personas Recuerden que Cada persona Arrastra Un mundo De historia Diferente Nadie Ni siquiera Yo tengo la misma historia Que mis hermanos Amigos Tenemos una historia Súper diferente Los cuatro Amense Y amen Y amen Sus sentimientos Y transítenlos Y déjenlos pasar Y lo que se viene Chicos Ahora yo me voy a validar Los sentimientos De mi hijo Que está llorando Porque se acaba De dar cuenta Que su papá Ya se fue I'm gonna let the sun shine In the day I'm trying to make this darkness Go away ¡Gracias! Comida lista, aquí tengo ya el snack a los niños Me falta la comida de los niños que también va a ser salmón con arroz Pero como ya se me terminó, puse a hacer más arroz ahorita en la arrocera Dijera, ya no debe de tardar Oigan, creo que tienen un super zoom A ver No, más bien mi brazo está muy cortito Me estoy tomando aquí mi colágeno Este es de Sasha Fitness, ya me habían preguntado, ya les había dicho Es el sabor de limonada fresa, está delicioso Bueno, a mí que me gustan esos sabores De hecho, son de los primeros que me termino de mis sobrecitos que me compré en Costco Que les enseñé el otro día Este que trae un surtido, me encanta Yo conocí esta marca de jugos Por el de limonada y frambuesas Creo que era el que compraba mi amiga Angie Cuando hicimos una vez un hanami Y estaba delicioso Y ya de ahí en fuera a todas nos encantó Pero nunca había probado los demás sabores Y todos me gustaron Incluso el que es solo limonada, que le hacíamos el fuchi Muy bueno Para los que se cansan de tomar solo agua natural Ahorita no me he sentado a editar Porque no tengo clips Los clips son estos que estamos grabando ahorita Pero yo creo que ya con este día voy a cerrar este vlog Y ya lo voy a poder guardar Aparte, hablé demasiado, ¿verdad? Hace rato, como que acababa de tomar café, amigos Y pum, pum, pum Me dio por arriba y lo saqué de mi pecho Gracias siempre por escucharme Gracias por validarme Gracias por ser tan empáticos y tan comprensivos Espero que todas estas experiencias Donde nosotros nos abrimos y somos completamente sinceros con ustedes Sin filtro, sin estar aparentando nada Que se puedan llevar ustedes una pequeña lección Ya que ese es nuestro como regalo que les queremos hacer Por ustedes regalarnos de su tiempo Yo siempre les he dicho que No hay nada más valioso que tiene una persona Que dar que su tiempo Y ustedes al ver estos videos, amigos Están dejando de hacer otras cosas Entonces nos están regalando De lo más valioso que tienen Así que, gracias ¿Qué quiero decir? ¿Tu rosa te fue? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Estoy impresionada con lo limpia que se mantiene en la casa, amigos Cuando mi primogénita no esté en ella Son súper diferentes las personalidades de los dos Les gustan cosas también muy diferentes José es mucho de actividad física Emilia es más de crear todo el santo día Quiere estar creando algo Inventando algo Usando su imaginación Y puede hacer lo que sea Con lo que ustedes ni se imaginan Entonces, nada más llega ella Y la casa explota Pero cuando no está Con Josecita se mantiene súper organizada Ayer, por ejemplo Hizo un barco con una sábana Y adentro del barco quiso hacer un picnic Eso sí, se entretiene por horas Ella solita Por horas Ahorita Jera ya está yendo por ella a la escuela Ya no debe de tardar en llegar Y me estoy muriendo por saber Cómo le fue en su primer día de escuela ¡Qué emoción! ¿Chamacos? ¿Ustedes creen que yo me voy a dar por vencida Con esta masa madre? Claro que no Ya la alimenté ahorita Pero descarté la mitad de lo que tenía Y me dijeron en Instagram Que probablemente por el frío No está creciendo Así que la voy a meter en el micro Debería hacerles un house tour Antes de irnos Por lo pronto acompáñenme a mi cuarto ¿Ustedes creen que ya nos habíamos desecho de todas las cajas? Claro que no Mi suegra psicóloga Slash diseñadora industrial Nos inventó esta extensión de closet amigos Porque no nos caben las cosas acá Y les quería enseñar Ustedes no saben el desorden que había en el cuarto hace rato Lo limpié en 15 minutos amigos Me estoy inventando mi propia técnica para limpiar Que yo me imagino que ya existe Pero al descubrirla yo solita Como que la entendí mejor Y me estoy enfocando en limpiar por áreas Me puse un cronómetro literal 15 minutos Y ni siquiera sonó Lo terminé en 10 Lo único que hice fue Agarrar todas las cosas que no eran de este cuarto Lo más que me cupieran en los brazos Tuve que hacerlo 3 veces Y las fui a repartir a los cuartos a los que van Y no las acomodé de manera perfecta Este cuarto va a ser el último a organizar de la semana Pero bueno Tú ya entras a mi cuarto Y mi cuarto ya respiras paz Esta es la lámpara de la felicidad que les mostré La tengo que apagar La que les digo que te pones a 60 centímetros en cierto ángulo Y ya con eso eres feliz Y tienes vitamina D El baño también Desde que lo arreglé Lo he mantenido exactamente en las mismas condiciones Ayer también me puse a organizar Qué lástima da Tira los trabajitos de los niños Ayer me puse a organizar todo lo que estaba aquí adentro Porque también estaba desorganizado Y ya quedó perfecto Aquí no hay nada de hecho De juegos de los niños no tiene casi nada Todo está en los cuartos ahorita Y pues esto es de Josecito Que estaba ahorita aquí comiendo Pero ya incluso acabo de cocinar Y la cocina está bastante bien Ahorita estoy haciendo el arroz acá atrás La comida de Jera ya la está esperando Y esos platos de acá se ven así porque se están secando Aquí está mi oficina Como siempre Oigan ya tengo que quitar la decoración de Navidad No había captado Esa va a ser nuestra misión de mañana Porque mañana Emilia va más horas a la escuela La misión de mañana va a ser Quitar la decoración de Navidad Y nos vamos a enfocar en el cuarto de los niños Que les decía que Emilia ayer hizo un barco aquí con estas cobijas Y no sé qué tantas cosas También por lo mismo Que ahorita no todas las cosas tienen un lugar donde acomodarlas Es un poco complicado explicar a los niños A ver, cuando agarren este juguete lo ponen acá Porque no hay un acá donde ponerlo aún Entonces pues nada más falta poner orden aquí Con el mismo método que utilicé en mi cuarto Por ejemplo, estas toallas no van acá Las voy a ir agarrando Esta gorra no va aquí Así voy quitando todo lo que me cabe en los brazos Y después lo voy a repartir en el lugar que va En el cuarto que va Se ve muy escandaloso esto Pero en realidad Si yo ahorita me pongo 10 minutos a darle En 10 minutos queda Es más, lo voy a hacer antes de que llegue Jera Ok amigos, hasta aquí llegué Porque ya llegó Emi Quedó bastante diferente Vean, lo único que me hace falta ahora Es organizar la parte de la cocinita Que eso sí queda rapidísimo también Pero me tengo que sentar a organizar Donde van los juguetitos Esto quedaría aún más rico con salsa de anguila Pero no he hecho Porque me falta un ingrediente Aparte ahora que lo pienso No tengo ni un solo frasquito Donde meterla amigos Supongo que en la tienda del dólar Deben de vender, ¿no? Provechito A comer con todo y arroz Agarramos de abajo Nos hacemos un taquito Y vámonos José se acaba de quedar dormido Yo estaba hablando por teléfono con mi mamá Mientras hablaba por teléfono con mi mamá Los niños estaban jugando acá O sea, obviamente antes de que el gordo Se quedara dormido Pero es lo que les digo O sea, se la pasan construyendo Moviendo Sacando Me imagino que sea una casita acá Porque acá veo la cobijita de picnic No, bueno Digo, por una parte Obviamente yo la más feliz, amigos De que exploren su imaginación y todo Pero pues al ratito me van a ayudar A levantar esto Estoy muy emocionada Porque en estricta teoría Afuera de la casa Está ahorita el paquete Del último ingrediente Que me hacía falta Para hacer el pan de jamón Aquí está ¿Ven eso que está ahí? Que se ve azul Me dice Jera Que es como sal que tiran Para descongelar el hielo Uy, está muy frío Tengo que ser muy cuidadosa Con mis palabras, amigos Porque no soy venezolana O sea, haber tomado un curso No me hace una experta En pan de jamón Pero lo que les puedo Déjenme los acomodo Les quiero comentar algunas cosas Díganme, amigos de Venezuela Si estoy bien o estoy mal Que siento que aprendí La primera cosa Es que me di cuenta Que hay una gran parte De personas Que son súper apegados A la receta tradicional Que no pueden ver Que le haga una modificación Porque hago es con su pan de jamón Y con justa razón Y hay otros Que se pueden experimentar Un poquito más Y por ejemplo Le ponen queso Philadelphia Que yo me imagino Que debe de saber delicioso Hay quienes lo hacen Con masa de hojaldre Que también me imagino Que debe de estar delicioso Yo lo voy a hacer De la manera tradicional Me faltaba solo un ingrediente Irónicamente La primera vez Que fui a Walmart aquí Lo vi en cuanto entramos Estaba arriba de las verduras Y esta vez Que fue a Jera a buscarlo Dice que no había Ni una parte Es nada más Y nada menos Que ¿A dónde iba Con todo esto, amigos? Que hay personas Que le ponen Este ingrediente Y hay quienes No se lo ponen Yo Chica dulce salado Sabores contrastantes Por supuesto Que si se lo iba a poner Piloncillo O como decimos En el norte Panocha A ver si YouTube No me censura Pero sí, amigos Yo no sé por qué En el norte Le decimos Panocha Lo debería de investigar Y no, o sea No lo decimos En el día al día Pero todos sabemos Al menos Que es una manera De decirlo Yo Estando en Sonora No lo diría No diría Vamos por unas Coyotas de Panocha A lo mejor sí Pero pues no más Por carrilla Juro cuando está En el rancho Habla más Más de allá Para los que son De otros países Panocha Es una manera Es una manera No muy educada De decirle a las partes Privadas femeninas Y por alguna extraña razón También al Piloncillo Le decimos así Tenemos un postre Muy famoso Que es la Coyota De Piloncillo Que bueno La gente le dice Coyota de Piloncillo Coyota de Panocha La mejor Es la empanada De Panocha O sea sería Mis amigos de Argentina Les debe estar Explotando la cabeza Panochaception Pues bueno Me hacía falta Este ingrediente Mañana Con toda la calma Del mundo Ya que mi pequeña Está en la escuela Lo voy a hacer Aunque en realidad Mañana voy a hacer La masa Y lo que me gusta Esta receta Es que la fermentación Es en el refrigerador Como por 12 horas La haría mañana Pero lo terminaría El viernes Aprendí demasiadas cosas Que me encantaron En ese curso El maestro Es súper técnico Yo me acuerdo La primera vez Que lo probé Lo hizo Steph Y me encantó Y Steph De que no Es que no me quedó bien Esto debió haber quedado así No se le debió haber hecho Este hueco Yo de que me estás hablando A mi me sabe delicioso Y si es cierto Y si es cierto que tiene su técnica Esto no se acaba Hasta que se acaba Amigos Acaba de salir Jera el trabajo Y venimos un ratito Aquí al centro comercial Para que los niños Se distraigan Hay un área Como para niños Son como las 7 Entonces vamos a estar Unos 40 minutos Y de regreso a casita Estamos a un grado Pero no se siente tan frío Bueno Si estás caminando Del estacionamiento Al centro comercial No más Mi cuñada vino aquí A hacer las compras De navidad Y no se equivocaba Con que este centro comercial Tiene absolutamente Todo lo que necesitamos Amigos Todo, todo Nuestras tiendas favoritas Están aquí Vean De este lado está Gap Allá abajo Están unos pretzels Que me encantan Y les voy a hacer la receta Por supuesto que sí Esa tienda nunca ha entrado Amigos Pero sé que la voy a amar Por allá está Victoria's Secret Y luego amigos Aquí está una tienda Que me encanta Vean Esta acá Ya sé que han de estar diciendo Pues métete Mireia Y enséñanos Luego amigos Con calma Con calma Claro que sí Los voy a pasear por ahí Ni siquiera yo he entrado Yo no he entrado Ni en una sola tienda Ahorita venimos directo Que los niños gasten energía Pandora Aquí está la tienda Y de hecho La otra vez que pasamos Está la cafetera De mis sueños La estoy viviendo desde aquí La vamos a decretar Vean que hermoso Es todo lo que está adentro Yo estoy feliz Si cambiamos nuestra mesa actual Por esta Quiero comprar muebles En estos tonos de madera Acá está Apple Amigos No sabemos por qué Mireia viene cantando Una canción de Cristian Castro Está la cantando La de Le digo a Jera Que es una tortura Para mí esto amigos Porque aquí tienen otro El que me gusta Y huele delicioso Ya están cerrando Yo creo que con eso Vamos a despedir El vlog del día de hoy Muchísimas gracias Por acompañarnos A mí no me han querido grabar Yo los quería saludar Les quería decir Que son unos fregones Que son Se la rifan Y la están rompiendo Lo que hagan Si se sienten para abajo Siéntense para arriba Párense no más No Chiste malo del día de hoy Ven Están regresando Los chistes malos Díganos en la sección De comentarios Si quieren que regresen Los chistes malos A mí me gustaba Platicar con ustedes Y contarles chistes No tengo tiempo La verdad Como antes Que tampoco Tengo tanto tiempo Pero para buscar Los chistes Pero lo vamos viendo Nos vemos en el siguiente video Los queremos Bye